Buenos días, queremos informarles, mi nombre es Lituania Paulino, licenciada de enfermería. Tengo para informarles que cuando convocamos al grupo a una reunión, nos dirigimos al director, para informarles que por favor no prestara el salón de actos para reunirnos. Él nos dice que no quiere que nos reunimos para pendeja, que eso es un pendeja, que si es para chisme, él no está dispuesto. Y ahora bien, ¿ustedes creen que sería un chisme cuando nosotros solicitamos insumos y medicamentos para la atención del paciente y nunca lo tenemos a mano? Es de mal gusto cuando nosotros tenemos un paciente en un área de emergencia con una glicemia en 400 y no tenemos una solución salina. Entonces, en vista de esto, nosotros como enfermeras del hospital y que nos duelen los pacientes, nosotras hemos convocado el paro. No es personal, no es político. A Zonaén está al frente, pero realmente esto no es de sindicato, esto es de enfermeras. Dengue en Hermanas Mirabal, la tasa más baja del nordeste y del Cibao central la tiene Hermanas Mirabal en cuanto a dengue se refiere. Tenemos menos dengue que Duarte, tenemos menos dengue que La Vega. ¿Pero tenemos dengue? Claro que sí. En el país entero hay dengue, porque estamos en la semana epidemiológica 40-41 y luego de Fiona llueve y hace sol. Nosotros somos endémicos para dengue. No hay un país tropical, insular que no tenga dengue en el territorio en que estamos ubicados los dominicanos. ¿Tiene usted el registro hoy del caso de dengue? Vamos a decirlo, en un municipio de Tenares que yo lo tengo. Claro que sí. ¿Cuánto? Bajo del dengue, bajo relativamente. Lo que pasa es que se han presentado casos. Hay una niña que está en el HOMS, una niña de seis años de Gran Parada, Tenares, para que usted vea que estamos activos. Ya a esta hora ya nosotros intervenimos en Gran Parada, Tenares. ¿Y tenemos otro? Tenemos una niña en el San Rafael, de la Salustio Morillo, con la prueba del demograma. ¿Qué dicen que tiene un cuadro delicado? Pero no tiene prueba dengue. Lo que tiene es un demograma y un caso sospechoso de dengue. Pero la prueba dengue es lo que nosotros llamamos ELISA y GG y GM, que se toma al quinto día de fiebre. Atención, pueblo de Tenares, Salcedo, Villatapia y toda la provincia de Hermanas Mirabal. Una cosa es un hemograma sugestivo y sospechoso para dengue y una cosa es un caso de dengue confirmado. La prueba de dengue, el diagnóstico de dengue se confirma por test de ELISA y esa prueba la llevamos nosotros a Santo Domingo, al laboratorio de FIÓN. En cuanto al hospital, ¿está preparado para recibir una embestida de cualquier tipo de enfermedad? Nosotros estamos tan preparados que vencimos la pandemia de COVID. ¿No, pero en este momento? Claro, claro que sí. ¿Y las quejas ya están con las enfermeras y las quejas de la población? Las quejas, porque siempre han habido quejas y nosotros somos receptivos a las quejas y siempre habrán cosas que mejorar. Y nosotros vivimos permanentemente mejorando. Este hospital está intervenido. ¿Usted apoya al director de este hospital? Claro que sí, porque está haciendo su trabajo. Igual que lo hace el equipo de salud, el doctor Bravo Entenares, el doctor de Villatapia, nuestro amigo Edwin Severino, la gerente de área, la doctora Cristina Rosario, en fin. ¿En cuanto al dengue y el COVID? El COVID, eso no existe ya. Ya el COVID no es noticia en Hermanas Mirabal. ¿Le tengo un juego? Dengue, dengue. Hay casos de dengue en el país entero.